que significa presea que es una joya preciosa un objeto precioso una medalla que se otorga al ganador especialmente de una competición entonces por ahí empecé a pedirle al Espíritu Santo que hay Señor y cuál es el mensaje que tú me encomiendas que yo traiga a la iglesia Casa de Dios en Nashville en este segundo congreso presea teniendo en cuenta que esto enmarca esto nos da un marco un marco de alto calibre estamos hablando de un galardón estamos hablando de una medalla y ellos nombraron certeramente una de las piedras más preciosas que es el diamante efectivamente entre la gama y el abanico de piedras preciosas pues el diamante es el más caro el más cotizado y cuando alguien quiere dar el presente de más alto rango por ejemplo un caballero estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad ¿cuántas ya tienen el anillo? ¿no? ¿y el anillo para cuándo? ¿no? ¿de diamante? ¿de cuántos quilates? ah en Nashville no se acostumbra a dar diamantes usted aproveche y si tiene allí a su esposito al lado dígale un codazo dígale Dios te está hablando muy bien pues para entrar en materia quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 28 verso 16 este texto puntualmente voy a estarlo leyendo de la reina Valera y dice así por tanto Jehová el Señor dice así he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable voy a volver a leerlo por lo tanto Jehová el Señor dice así he aquí yo he puesto en casa de Dios Nashville Aleluya por fundamento una piedra piedra probada angular piedra preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure Aleluya gracias Señor por tu palabra gracias por esta velada gracias por esta noche inaugural gracias Señor por presea gracias porque tú eres en sí mismo la presea de nuestra vida gracias Señor porque tú eres la piedra preciosa la piedra probada tú eres más que el diamante Señor gracias por esta noche me encomiendo a ti para que mis palabras solo tracen el mensaje que tú decides traerle a tu casa a tu pueblo en esta noche que seas tú hablando por mi boca que toda palabra todo entendimiento y razonamiento humano sucumba ante la revelación de tu palabra que seas tú el que hables que seas tú el que deposites la revelación en el corazón de mis hermanos que a través de esta predicación y de esta linda jornada que empezamos hoy tu palabra, tu frescura traiga revelación fresca a la mente y al corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús Amén Amén dale un aplauso al Señor muy bien empecemos con mucho entusiasmo que bueno que este congreso está empezando el año apóstoles porque esto nos reafina la visión esto nos determina el camino que empezamos estamos empezando un nuevo año y aunque en realidad la década no empieza este año empieza el próximo año cuando termina el bloque completo pero casi siempre asumimos que al empezar un primer año pues como el 2020 estamos empezando una década así que si es tu forma de verlo es válido también y la palabra de Dios siempre nos ofrece una historia relevante la palabra de Dios es viva y eficaz y nos permite tener la frescura y la revelación aún de historias registradas en ella aunque quizás ya la hayamos escuchado hayamos visto quizás perfiles muy profundos y muy reveladores pero siempre Dios trae a través de su espíritu una revelación fresca y yo quiero que me acompañen a leer y a recorrer un pasaje maravilloso que se encuentra en el evangelio de Lucas yo voy a estar leyendo para usted y lo voy a parafrasear si usted me lo permite y por favor le animo que ponga toda su atención intencionalmente ¿estamos listos? muy bien dice así Lucas 24 ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús a unos 11 kilómetros de Jerusalén al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido mientras conversaban y hablaban de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos pero Dios impidió que lo reconocieran él les preguntó ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza entonces uno de ellos llamado Cleófas contestó tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no yo acerca de las cosas que han sucedido allí en estos últimos días ¿qué cosas? preguntó Jesús las cosas que sucedieron a Jesús el hombre de Nazaret le dijeron era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo sin embargo los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar Israel todo esto sucedió hace tres días no obstante algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho entonces 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 Jesús le dijo ¿qué necios sois? ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés y de todos los profetas explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje y Jesús hizo y Jesús hizo como que iba a seguir adelante pero ellos le suplicaron quédate con nosotros quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo luego lo partió y se lo dio a ellos de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció entonces se dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón cuando nos hablaban el camino y nos explicaba las escrituras y en menos de una hora en menos de una hora y en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos quienes decían el Señor ha resucitado de verdad se nos apareció ¡Aleluya! ¿Cuánto hace que no lees las escrituras? ¿Cuánto hacía que no leías un trozo tan larguito? quizás estás familiarizada con esta historia la hemos conocido a lo largo de los años como el camino a Emmaus y tiene mucha similitud entre tu historia y la mía creo que era el congreso presea en Jerusalén y habían dos caminantes la Biblia revela solo el nombre de uno de ellos el otro no se me antoja pensar que tenía tu nombre ellos iban de regreso a Emmaus no hay una claridad si Emmaus era su casa de residencia su casa materna el lugar donde vivía la tía lejana donde se encontraban otros amigos lo que sí tenemos certeza es que estaban en una caminata llena de tristeza y de dolor porque su Mesías su Maestro a quien habían acompañado durante los últimos tres años iban camino a Emmaus cargados de angustia de soledad del frío que representa la muerte las esperanzas claudicadas estos dos caminantes se parecen a usted y a otro más que probablemente puede ser su compañero de vida un esposo una esposa sus hijos sus padres su socio es ese camino que parece donde regresas a casa o donde regresas a ese lugar de donde un día viniste a Jerusalén pero es hora de regresar allá es hora de empacar las maletas y regresar a ese lugar de donde nunca debiste saber salido según tus cálculos es un camino que usted y yo hemos recorrido alguna vez es el camino donde vamos llevando el balance de la pérdida de lo que pudo haber sido y no fue de lo que te prometieron y no cumplieron es ese camino donde lo extraordinario de la noche a la mañana se esfumó el sueño de hadas solo era eso un sueño pero en ese camino ese camino distante me gusta como el evangelio describe el espacio que hay en millas dice once millas ¿cuántos son once millas? no siete millas o once kilómetros en realidad sería la la conversión ¿no? en el sur de la florida tenemos un puente interoceánico que justamente tiene distancia siete millas y la gente va allí exclusivamente a tomarse las fotos a decir que estuvo en el puente las siete millas donde no se divisa todavía el próximo callo y próximo islote sino que solo es océano océano y océano pocas veces hacen maratónicas para ver quien pasa caminando o corriendo el puente pues te informo que esta fue una maratónica que esta fue una caminata de siete millas o doce kilómetros que emprendían dos hombres y eran dos personas muy cercanas dice la biblia que eran de los seguidores de Jesús quiere decir que no eran ajenos a nuestro círculo y a nuestro vínculo eclesiástico son de los que vienen a la iglesia cada domingo son de los que han hecho el instituto bíblico los que se han graduado de el colegio y la colegiatura en teología es ese camino que recorren no los ajenos no los del mundo no los inconversos no los no creyentes no son los que portamos los títulos Ujier mentor líder pastor asistente el pastor uno de los doce apóstol perdón líder de jóvenes chicas del grupo de adoradoras de la danza líderes de niños perdón le estoy hablando a la iglesia correcta esta noche aleluya pero ha sucedido un evento que es trascendental Marta pastora Marta pero que quieres que diga como quieres que piense cuando el diagnóstico salió negativo cuando oré ayuné hice vigilia soy fiel soy dedicada y de repente aparece de la nada un empujón con violencia que quieres que me quede en Jerusalén tengo que regresar de Maús tengo que regresar a casa tengo que ir a la zona de confort donde está la gente que me ama que me ha visto crecer y que me puede dar un abrazo tengo que ir al lugar donde en el camino al recorrer esas siete millas donde no diviso sino mar 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 y mar pues tengo un camino largo para sopesar mis penas pero igual que en aquella tarde calculo que fue un mediodía porque tampoco registra la hora exacta en que empezó la caminata yo me sospecho que es alrededor del mediodía porque ya ellos habían escuchado a las mujeres que habían regresado muy tempranito cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo y encontraron la tumba vacía lo que se encontraron fue a un ángel que le dijo porque buscáis entre los muertos al que vive Jesucristo ha resucitado y ellos alcanzaron a tener esa notificación y alcanzaron a decir y uno de nuestros hombres uno de nuestros compañeros uno de los que fue al retiro de varones que tuvieron hace poco también fueron a constatar la noticia y efectivamente parece que las señoras no estaban mintiendo como que no exageraron las mujeres a veces somos muy dramáticas pero parece que esta vez si dijeron la verdad eso es lo que está parafraseando la palabra usted lo leyó estuvo atento cuando lo leí así que ese camino es el camino que usted y yo hemos recorrido alguna vez en nuestra vida y me temo que alguno de ustedes está empezando a entrar y va por alguna milla no sé en cuál estás ya atravesando no sé si es la primera la segunda la tercera o estás a punto de llegar a la séptima pero la buena noticia es que igual que le sucedió a estos dos hombres está sucediendo en esta noche oh yo no sé cuál es el compañero y el caminante que te acompaña a recorrer tu agenda pero hay un tercero que se suma a tu agenda hay un tercero que te alcanza y ese tercero es el que ha resucitado aleluya ese tercero es en sí mismo la presea de nuestra vida porque es que todos estamos buscando recompensa pero te tengo noticias la recompensa mayor te ha sido dada porque la recompensa mayor es Jesucristo en sí mismo el profeta Isaías ha dicho él es la piedra preciosa donde no hay falla la piedra pulida donde está el fundamento de la iglesia el fundamento de nuestra vida el fundamento de salvación él se une a tu agenda y lo hace de una manera extraordinaria hay chicas lo hace las solteras están por ahí no por aquí tampoco hay alguna doncella en la casa gracias las casadas ah pero entonces si no hay solteras ni casadas entonces ¿dónde me quedé? vamos de nuevo hay doncellas en la casa muy poquito casadas felizmente casadas divorciadas viudas viudas de muerto andante después después voy a tener que revisar la clasificación de las mujeres de la casa pero la buena noticia chicas caballeros hermanos consiervos es que el tercer caminante se adhiere a tu vida y a tu agenda de la misma manera que lo hizo con estos dos hombres que iban de Jerusalén a Emaús y que iban con un repertorio de pérdida de dolor de angustia iban con los brazos caídos iban con las rodillas endebles iban como dirían en algunas de nuestras naciones latinas con las tablas en la cabeza iban con los papeles de divorcio iban con los papeles de bancarrota iban con los papeles de despido iban con los papeles del fracaso y de la frustración todo lo que creyeron todo lo que apostaron todo lo que sembraron en fe los milagros las maravillas de los cuales fueron testigos en este momento se reducía a ceniza pero ese tercer caminante se adhiere a nuestra vida y te quiero aclarar algo no eres tú el que encontró a Jesús Jesús te encontró a ti Él ha dicho que tú eres su proyecto personal aleluya y es allí entonces cuando Él les pregunta y cuénteme de qué es que hablan tan apasionadamente Jesús se interesa en tu historia Jesús quiere saber cuál es el balance ese que te acosa cuál es el dilema que tiene atrapada tu mente de qué es que hablan tan apasionadamente es Jesús el que rompe el hielo y es Jesús el que rompe el hielo en tu vida en tu ruta en tu conversación en tus pensamientos en esta noche Él ha venido aquí para decirte no presea presea es que vengo a meterte inmiscuirme y a juntarte en tu camino tú eres el proyecto personal de Jesús a partir de este día no me interesa cuánto tiempo llevas en la iglesia no me interesa qué cargo desempeñas hoy el Señor viene a decirte ah eres uno de mis seguidores pues te vengo a aclarar algunos detalles que se te han pasado por alto y para eso vas a empezar contándome tú a mí de qué hablas tan apasionadamente Jesús se les reveló a ellos fuera del ambiente eclesiástico del protocolo y que a veces de la sazón muy almidonada que tenemos los evangélicos amén hermano amén en victoria absoluta total y aplastante digo aquí en Nashville no pasa pero en el sur de la Florida sí allá de qué hablas tan apasionadamente así que ve pensando cuál es tu respuesta porque Cleófas tenía la respuesta en la punta de la lengua él tenía absoluta y total claridad lo que tenía angustia lo que le provocaba angustia en su alma y se para de golpe con un rostro visiblemente angustiado y preocupado y le dice tú eres el único extranjero que no tienes idea de lo que ha pasado en los últimos días pero no has revisado tus redes sociales ha ocupado los titulares no se habla de otra cosa ah pero no has escuchado expresea en nuestro congreso anual lo hemos publicado ha habido despliegue de publicidad tú eres el único que no sabes lo que ha pasado claro que lo sabe lo sabe todo es aquí que no hemos ni siquiera pronunciado una palabra por nuestra boca es aquí que él la conoce pero él está interesado en que tú manifiestes qué es lo que te trae angustia y dolor él quiere romper el paradigma de la religiosidad y quiere decirte contame qué te pasa uy me salió lo colombiano contame qué te pasa cuéntame qué es lo que te angustia qué es lo que te roba el sueño qué es lo que no te deja avanzar qué es lo que te está haciendo retroceder de Jerusalén y volver a Emaús déjame decirte que Emaús era una ciudad pequeña geográficamente descendente de la región de Jerusalén era una región que estaba apartada y necesariamente no es muy importante porque no la menciona la Biblia más que en este episodio por decir iban hacia un lugar llamado Emaús pero no es relevante hacia donde tú te diriges cuál es el Emaús de tu historia cuál es el lugar que no es relevante que una vez saliste de ahí ya estaba en Jerusalén y hoy estás pensando que la mejor día es regresar allá es dar la espalda es decir lo intenté que quede constancia que di la talla no, no diste la talla no diste la talla porque el que tiene la revelación de un Cristo resucitado jamás claudica jamás claudica el que cree las escrituras aunque en el momento no tenga una respuesta contundente del por qué o el para qué estás viviendo un proceso puedes creer que a los que aman a Jehová todas las cosas ayudan para bien y esto es conforme a los que son llamados de acuerdo a su propósito aleluya así que ellos siguen convencidos de tener un argumento que suena convencente al oído humano tú no sabes si estuviéramos en el sur de la Florida apóstol le dirían oye mijo en qué mundo tú vives un hombre poderoso en obras y en palabras un gran profeta de Dios ya lo estaban bajando de rango cuando la cosa no sale bien y si Dios existe por qué pasa esto ya estás bajando a Dios de rango estoy enojada con Dios estoy resentido con Dios pastor porque es que de repente no entiendo por qué sucede no Dios sigue siendo Dios y su soberanía sigue gobernando y seguirá siendo Dios con o sin ti pero tú y yo no somos nada sin apláudale bien si le va a aplaudir désele avanza a él aleluya así que seguimos parafraseando esta historia maravillosa tan actual que se adapta a nuestra vida de hoy para nosotros por eso es viva y eficaz su palabra entonces Jesús lo sigue escuchando y van caminando y se les pega el ritmo yo le pregunté a algunos amigos que son muy fitness y le dije ven acá tú alguna vez has corrido no 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 iban corriendo iban caminando iban caminando cuánto se demoran en caminar siete millas o doce kilómetros me dijeron bueno ellos pensaban que yo les estaba preguntando porque me iban a escribir a una maratón no me dijeron no te preocupes yo te preparo físicamente y le dije no es que estoy preparando un sermón me gusta dar datos aproximados exactos no realísticos para entrar en un contexto real me dijo eso depende del ritmo y del largo del paso y del ritmo pero en promedio de tres a cuatro horas es el promedio que una persona en buen estado físico puede demorar en recorrer esa cantidad no estamos hablando de correr caminando pero cuando veo la dinámica que Jesús adoptó con ellos pues resulta ser que yo calculo que eso tomó un poco más de tres o cuatro horas porque él empezó a tener un seminario presencial como nunca antes en la historia dice claramente el evangelio que Jesús les abrió las escrituras y empezó a decirle pero no sean necios esto era necesario que pasara y empezó a pasearlos por todos los profetas empezando desde Moisés así que esta dinámica se convirtió en una caminata muy bien conversadita donde habían preguntas y respuestas donde quizás pararon y dijeron cómo así vuélveme a explicar y aunque estés haciendo nuevamente el tercer semestre de teología vuélveme a explicar pero no te vas a conformar hasta que no te sea revelado entendido depositado la palabra las escrituras en tu mente en tu corazón sólo la palabra de Dios puede cambiar nuestras líneas de pensamiento renovarnos para hacer que produzca nuestra voluntad frutos definitivos relevantes desafiantes establecidos sin regresar a Emmaus entonces Jesús empieza a hablarles y empieza a decirles que todo habla casi que les dice de mí hasta ese momento ellos no habían captado no se les había revelado que el tercero que estaba caminando allí era Jesús mismo y sabes yo traté de hacer un resumen comprimido de cómo las escrituras nos dan rápidamente la revelación de que toda la Biblia de pasta a pasta sólo habla de Jesús el antiguo testamento todo refleja la sombra la figura de lo que vendría en el nuevo pacto no hay una sola contradicción y yo hice un resumen y si ustedes me ayudan yo lo voy a tratar de leer en tres minutos aunque la cátedra personalizada de Jesús con los dos de Mahú se tomó cuatro o cinco horas según mis cálculos no es una cantidad oficial de tiempo esto es una sensación personal que yo tengo por la dinámica y si pararon a comerse un tamalito un cafecito que más comen aquí en Nashville una arepita una pupusa no aquí no comen muy bien ok mi resumen es esto luces cámara acción y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él génesis lo vemos como la simiente prometida de la mujer quien aplastará la serpiente éxodo lo vemos como la pascua el verdadero cordero pascual sacrificado por nuestros pecados levítico nuestro gran sumo sacerdote quien traspasó los cielos y quien nos representa ante Dios números en la serpiente de bronce a la cual hay que mirar para ser salvo deuteronomio el profeta más grande anunciado por Moisés en el capítulo 18-18 Josué es nuestro capitán de la salvación quien nos introduce a nuestra heredad jueces es el mejor y perfecto juez justo el salvador y libertador que necesitamos Ruth es nuestro pariente redentor que nos redime pagando un altísimo precio para tener una boda con nosotros Samuel es el hijo de David cuyo reino es eterno reyes y crónicas es el rey de reyes el rey reinante el perfecto monarca celestial Edras y Nehemias es el reconstructor y restaurador de los muros caídos Esther él es nuestro mardoqueo quien salva a su pueblo Job lo vemos como el árbitro justo y el redentor que vive Salmos es nuestro pastor quien da su vida por las ovejas proverbios es la sabiduría de Dios eclesiastes es el quien hace que todo sea vanidad sobre vanidades cantar de los cantar es nuestro amado Isaías el siervo sufriente el príncipe de paz y el experimentado en quebranto Jeremías a él lo vemos como el profeta que llora por amor a su pueblo Ezequiel es el verdadero hijo del hombre Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego o seas lo vemos como el fiel y perdonador esposo casado para siempre con su esposa infiel e inmoral Joel es el que bautiza con espíritu santo y fuego Amos prendedor del fuego Abdias el poderoso para salvar Jonás lo vemos como el mejor y perfecto misionero que predica salvación en el extranjero Miqueas el eterno salvador que nacería en Belén Efrata Nahum es el vengador de los elegidos de Dios Habacú es el justo quien nos hace vivir a nosotros justos por la fe Sofonías nuestro salvador en el día del Señor Ageo él es nuestro templo que hará venir a todos de todas las naciones Zacarías es aquel a quien traspasaron y al que mirarán el mismo que entró en un asno Malaquías es el sol de justicia cuyo camino es preparado por Juan el Bautista Aleluya ¿Cuánto le enseñó Jesús a estos dos hombres durante varias horas de camino a Emmaús mientras recorrían siete millas pero su enfoque su esfuerzo su deseo su necesidad era era necesario era necesario era necesario el propósito es mayor que el dolor que la pena y que la pérdida era necesario era necesario y en esta hora el Señor se suma a la caminata de tu vida a la caminata de tu familia a la caminata de tus finanzas a la caminata de tu salud y te dice era necesario era necesario era necesario para llamar tu atención para edificarte para que sepas que no morirás sino que vivirás y contarás mis maravillas aleluya aleluya yo no sé en qué kilómetro de tu jornada vas pero te quiero decir que él sigue a tu lado que no se separa que su favor y su gracia te acompaña que es el que tiene respuesta para cada necesidad que enfrentas que es el que tiene el consuelo para sacar tu alma del foso del lodo del cuarto de oscuridad que es el más interesado en cambiar tu manto de luto por traje y túnica de colores que te está diciendo con cariño y con absoluta paciencia era necesario te quiere hablar cara a cara a través de presea te quiere decir este es tu tiempo este es el tiempo de avanzar te sigo acompañando te voy a acompañar a este maús pero ese no es el lugar al que perteneces los hijos de Dios no son los que claudican ni los que retroceden son los que ponen sus manos en el arado y continúan sin mirar atrás aleluya son los que muchas veces no tienen que recibir la explicación del cielo porque caminamos por fe y no por vista aleluya que especial Jesús me impresiona me impresiona me conmueve porque así lo he visto actuar conmigo cuando dice y hizo como si fuera a seguir adelante pero eso significa que su intención no era esa pero sabes que está implícito allí que él no se iba a quedar con ellos a menos que ellos lo invitaran yo creo que tú no entendiste eso ellos iban caminando con un perfecto extraño pero un extraño que les dio un seminario presencial de todas las escrituras que les aclaró todas sus dudas teológicas que oró y rompió maldiciones hizo liberación les dio seminario y fue gratis sin embargo no se iba a entrar a su casa menos que ellos mismos voluntariamente en su libro albertrio lo invitaran aleluya y yo no sé cuánto tiempo el señor lleva caminando contigo pero tú todavía no le haces una invitación consciente intencional radical si pero vienes a la iglesia así ellos eran seguidores de Jesús así que ahí Jesús dice claramente el escritor del evangelio dice y Jesús hizo como que iba a seguir adelante o sea que no era su intención con su me estás entendiendo no era su intención pero él no iba arbitrariamente a metersele a nadie a la casa así que él hizo como que iba pero ellos al ver que estaban llegando a su destino al ver el letrero grande que dice welcome to Emma city ellos 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 o sea usted 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 ellos o sea usted le suplicó quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer por eso de ahí es que yo resumo que esa caminata duró cuatro cinco o seis horas porque si ellos empezaron alrededor del mediodía y ya estaba oscureciendo pues probablemente tomaron la tarde entera la cosa es que ya estaba oscureciendo y probablemente tú estás en un punto de tu historia que ya está oscureciendo que tienes que tomar una decisión porque pronto llega la tiniebla a tu vida para que quedes ciego para que quedes sordo para que la desesperanza te abraza y te quiere llevar a la muerte te quiere llevar a que claudiques te quiere llevar al retroceso y a que abortes tu destino pero Jesús sigue ahí a tu lado pero está esperando que seas tú quien le digas quédate conmigo dice claramente y ellos le rogaron usted entiende la dimensión de esa petición no es te gustaría quieres no le rogaron hay un momento en este instante de tu historia que es trascendental y tú necesitas entrar en ruego tú necesitas entrar en humillación tú necesitas entender que él está listo y dispuesto pero la invitación tiene que partir de ti apocalipsis 320 sigue vigente iglesia aquí yo estoy a la puerta y llamo si tú escuchas mi voz y abres yo entraré cenaré con él y él conmigo y cuando ellos le rogaron qué maravilloso Jesús no se hizo de rogar la palabra no me está diciendo que Jesús dijo están seguros no quiero causar molestias digo por si dice ok ok está listo sólo basta tu invitación sólo basta que lo dejes inmiscuir en tus asuntos en tus negocios en tu bancarrota en tu quiebra que lo dejes inmiscuir en esos hábitos ocultos que no has podido gobernar que doblegan el dominio propio esos hábitos que sólo tú sabes y conoces que tienes una lucha ese carácter áspero en tu casa esa falta de fe esa ceguera vas caminando todos los días al lado de Jesús Él va caminando contigo y todavía no reconoces que Él es el que está actuando a favor de tu vida el que te está guardando el que te está librando el que te está blindando el que está permitiendo tantas cosas que aunque hoy no entiendas mañana te darás cuenta que fue a favor de tu causa que pelea por ti que si Él no hubiera metido su mano de poder ya estarías muerto entonces ellos le dicen te ruego que te quedes con nosotros y Jesús dice ok perfecto vamos y caminó con ellos hasta su casa y llegaron a la casa no hay descripción sabes yo quisiera investigar un poquito más yo quisiera meterme por esa ventanita y investigar de quién era la casa cómo lo hacía la casa cuánto tiempo estuvieron allí pero no no hay muchos detalles me parece que es a propósito me parece que es para que podamos entrarnos y entrar no es cierto para frasear y esa casa imaginarnos la nuestra esa sala imaginarte la tuya esa cocina esa mesita pequeña que tienes en tu casa esa barrita al frente de la cocina donde realmente es donde vivimos el comedor el comedor solo lo estrenamos en Thanksgiving y en Navidad el resto del año comemos es en la barrita de la cocina o en el comedor pequeño digo no y en esa mesita pequeña íntima es donde Jesús se sienta con ellos Jesús se sienta con ellos después de haber caminado siete horas después de haber abierto que las escrituras y ahí sucede otro nivel ya entró el primer nivel de escrituras de palabra de entendimiento de revelación pero todavía no es suficiente hay algo más que hace falta entonces Jesús entra a la casa con ellos y entra a un nivel de comunión porque sentarte a la mesa a comer con alguien es intimidad con quien tú inviertes tiempo comiendo hablando tomándote ese cafecito especial eso es intimidad tú no te sientas en un restaurante con un extraño a menos que sea el restaurante no sé cuál la casona de resto tú vas a comer con tu gente a quien tú quieres atender quieres hablar de un tema específico quieres abrir tu corazón o quieres escuchar a quien quiere abrir su corazón contigo no esa es la intención bueno Jesús quiere que esta presea que este ambiente que esta atmósfera no sólo transcienda y se quede en el estudio de las escrituras que es maravilloso y absolutamente necesario e indispensable ya tienes suficiente conocimiento llegó la hora de avanzar a un nivel de mayor comunión llegó la hora de entrar a un nivel de más intimidad llegó la hora no solamente de decir los textos de memoria y tener los cuadros pegados por toda tu casa de las escrituras llegó la hora es de tener una comunión donde te sientes en la intimidad de tu vida hablar con Jesús el que finalmente ha estado a tu pie siete horas caminando siete días siete semanas siete años siete temporadas aleluya aleluya pero ellos le suplicaron quédate con nosotros esta noche ya que está se está haciendo tarde entonces los acompañó a la casa al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo luego lo partió y se lo dio a ellos ¿quién le dio el pan? él ¿a quién se lo dio? diga a mí ¿a quién se lo está dando? a mí yo soy el que estoy recibiendo de ese pan Jesús dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí no le he hecho fuera aleluya entonces dice y en ese instante y en ese dígalo y en ese en ese dígalo convencido iglesia en ese instante es ese momento es ese breakthrough es ese rompimiento es ese instante parteaguas es en ese instante sus ojos le fueron abiertos y le reconocieron wow en ese instante es un instante que transciende de lo académico de las escrituras de lo académico ellos conocían a Jesús hombre sabio poderoso en obras y en palabras ellos tenían toda la biblioteca llena pero trascendieron ellos caminaron con Jesús pero luego lo invitaron a su casa a su intimidad a su terruño a su lugar más íntimo lo dejaron meterse en sus asuntos y él partió el pan él y se lo dio a ellos él se entrega para que tú vivas él vino a tomar lo que te robaron he venido a deshacer las obras del diablo dijo Jesús y en ese instante se abrieron sus ojos y le reconocieron ese instante significa que ahí presea se reveló la piedra preciosa la piedra angular el premio del sumo y perfecto llamamiento se hizo visión ante sus ojos quizás tú viniste pensando que te iba a traer en esta noche los 10 tips para recoger la recompensa magnífica no la recompensa de Jesús lo tienes en tu vida lo tienes caminando a tu lado pero falta que lo invites a tu casa que te hagas una uno íntimo con él y entonces él se encargará de abrirte los ojos escucha no eran dos ciegos los que iban caminando camino de maús no dice la historia iban por el camino dos tieguitos con bastón y llevaban perros guiándolos no eran dos hombres ellos no eran ciegos entonces de qué vista está hablando visión revelación entendimiento convicciones líneas de pensamiento ajustadas aleluya y cuando ellos lo reconocieron él se desapareció de sus ojos ¿sabes por qué? porque ya no necesitaban más una evidencia física ya ahora tenían la revelación del Cristo resucitado aleluya ya tenían la revelación de un Jesucristo resucitado que vive para siempre cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará aleluya y el broche de oro a mí me me pone en un entusiasmo maravilloso iglesia y pretendo de parte de Dios contagiarte de él porque la forma como esta historia se cierra como el Espíritu Santo le provoca e inspira al evangelista escribirle y plasmarla es el tercer punto es el broche de oro cuando uno de ellos dice con razón nuestro corazón arradía cuando le oíamos hablar es el fuego del Espíritu es el fuego es el que trae la convicción es el que trae la paz el gozo la alegría la convicción que aunque tus ojos no veas ciertas cosas en tu espíritu está el entendimiento y sabes que está en control de todo ese fuego es la llenura ese fuego es el motor el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad el Consolador el Instructor el Maestro el Consejero ese Espíritu el Espíritu de Jesús mismo el que dijo no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre nosotros el Espíritu y dice que estaban todos reunidos en el aposento alto y como lenguas de fuego se hizo manifiesto el Espíritu sobre ellos y entonces tuvieron poder tuvieron de nuevo y lo que no se atrevieron nunca, nunca, nunca nunca hacer ahí explotaron ahí porque entonces presea presea se convirtió en una atmósfera presea se convirtió en un moto en sus vidas presea se convirtió en el chip en su Espíritu que los llevó a avanzar y esta parte te va a gustar si no estuviste muy convencido esta parte te va a renovar la mente y cuando ellos entendieron que acababan de tener la experiencia más extraordinaria de sus vidas VIP solo para dos ¿sabes qué sucedió? dice que regresaron a Jerusalén dígalo conmigo en menos de una hora aleluya en menos de una hora lo que se demoró en tu vida siete años siete meses siete semanas en Dios en menos de una hora lo vas a conquistar en menos de una hora regresarás a casa en menos de una hora estarás entrando en la conquista en el liderazgo en la restauración en la restitución en la sanidad en la liberación en menos de una hora porque en Cristo Jesús los tiempos se acortan Él acelera a los tiempos aleluya oh aleluya gracias Señor maravilloso eres presea Él es presea no puedo cerrar de otra manera que animarte y pedirte si tú eres uno de los caminantes de Maús yo he estado en ese camino alguna vez si tú eres uno de los caminantes de Maús seguidores de Jesús pero ciego corto de visión corto de entendimiento esta es la noche esta es la noche para que hoy reconozcas quien camina a tu lado y si es así te pido que me des el honor el privilegio de orar por ti puedes levantar tu mano ahí donde estás si hay alguien que reconoce que el Señor ha venido a hablarle en esta noche y que nos vamos de este lugar con esta palabra depositada en nuestro espíritu pero con un paso más de obediencia aleluya que aunque estamos en la iglesia necesitamos reconciliarnos con el creador aleluya gracias los que pusieron su mano en alto se pueden poner de pie y donde están aleluya gracias Jesús aleluya regresaron a Jerusalén en menos en menos de una hora y se unieron al grupo que había tenido la experiencia de ver de escuchar el testimonio de las mujeres los otros hombres que habían ido a constatar ahora estos dos caminantes que de repente iban desesperanzados tristes en pérdida regresaron a Jerusalén con su parte de la historia Dios necesita tu historia para que se sume a la historia de otros en el cuerpo de Cristo Dios quiere transformar en esta noche a partir de hoy a partir de esta temporada en tu vida esa historia que te ha costado dolor y lágrimas para que ahora sea una historia que se sume para glorificar el nombre de Cristo Aleluya gracias Jesús los que levantaron su mano los que dijeron si me quiero reconciliar con Jesús he caminado siete millas tengo el conocimiento tengo la palabra tengo el título pero reconozco que he desconocido a Jesús vamos a orar vamos a orar y vamos a reconciliarnos con ese Jesús maravilloso que es la piedra preciosa la piedra angular estamos listos iglesia gracias Jesús oremos juntos gracias Jesús por esta hora donde te sumas a mi ruta donde me acompañas en el camino donde me haces entender que era necesario y que nada se perderá en tu reino ni las temporadas difíciles ni las pérdidas ni los duelos ni aquellas cosas que no salieron como estaban planeadas no se perderán gracias Jesús porque tú estás listo para acompañarte en toda mi ruta ayúdame ayúdame a entender que mi lugar no es Semaús mi lugar es de regreso a Jerusalén mi lugar es el regreso a la casa de paz que es Jerusalén mi regreso es la Jerusalén espiritual tú eres Jerusalén tú eres el pan de vida tú dejaste tu espíritu aleluya te pido que ores allí donde estás dos minutos con tus propias palabras antes de terminar y entregar este tiempo y dile al Señor con tus palabras sí Señor es conmigo que has hablado es conmigo que hablaste sí Señor yo soy el segundo caminante al que la palabra se guardó su nombre ahí estoy yo ese es mi nombre esa es mi historia gracias por alcanzarme gracias por alcanzarme gracias por alcanzarme gracias por alcanzarme gracias 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 Señor aleluya gracias gracias